Karolien Kerri Karolien Kerri Karolien Kerri Karolien Kerri Karolien Kerri ¡Suscríbete! ¿Quieres que tu entendes bien? ¿Quieres que tu entendes bien? Son état est très critique. Je sais que tu ne peux pas le faire. Tu es à la maison. J'ai terminé. C'est pour moi que je travaille avec Dieu. Tu le connais. Tu le connais bien. Je te le connais bien. Tu es à la maison avec toi. Tu es à la maison. Amani, tu es à la maison. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué estás?" ¿Dónde estás? ¡ con la夫 et Amina! ¡Suscríbete al canal! ¿En qué? ¡Bienlange! ¡Gracias! ¿Quién te pide? ¿Quién te pide? ¿Quién es el hotel? ¡Pap! Si tu le vois, tu le vois. Si tu oses au revoir, tu le vois. Parce que j'y ai des gens qui te pide. Moi, je n'ai pas de problème. Personne ne sait que sa mère ne saura pas. Si tu le vois, je veux que tu le vois. Tu le vois, ton mari avec toi. Je veux que tu le vies bien. Ce que je l'ai. ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes? ¡Yo no iba a ir a la casa! ¡Pero no lo dejara para que no se quede aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡No me da nada! ¡Yo no lo dejara! ¡Si estes en la casa, yo no lo dejara en casa de 2 horas de mi cabana! ¡Suscríbete! ¡Colemos! ¡Suscríbete! ¡Ven a un rato de la casa! ¡Ten es aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Veux? ¡quaises? ¡Gracias! ¡Que s'écran! ¡Suscríbete al canal! Mar... Tu n'as pas besoin de la vacuna en casa. Si tu n'as pas besoin de la vacuna, ¿qué es la vacuna? La vacuna es mi casa. ¿Quién es aquí? La vacuna es tuya, pero es tuve. Si tu tomes la décision, tu debes hablar con nosotros. Si tu n'es pas aquí, si tu n'es pas aquí, tu n'es pas là. D'accord. Léna Dal te dirá. Si tu n'as pas besoin de la vacuna, j'aurai mis mes bagages. Si tu me dises que tu n'as pas besoin de la vacuna, j'aurai le pardon. Et je le demande. Mais si tu me dises que si tu n'as pas besoin de la vacuna, tu as besoin de la vacuna et de la vacuna. Tu es un bonheur et un bonheur, ce n'est pas un bonheur. Si tu n'as pas besoin de la vacuna, il n'y a pas besoin de la vacuna. Tu n'as pas besoin de la vacuna. Tu n'as pas besoin de la vacuna? Je ne sais pas. Et je n'ai pas besoin de la vacuna. Tu ne sais pas. Et si tu n'as pas besoin de la vacuna, tu n'as pas besoin de la vacuna. Alla. Alla, alla, alla. Alla, 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 alla. Tu dois le faire et tu ne le fais pas. Alla, 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 alla. Alla, 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 alla. C'est mon plaisir. J'espère que tu ne vaux pas à la maison. Tu as besoin de la vacuna, c'est toi? Moi, tu veux. Je veux te tuer de te tuer de ma femme. Je veux te tuer de ma fille. Je veux te tuer de ma femme. Je veux te tuer de ma femme. Tu veux me faire ça? Je veux te tuer de ma femme. Si tu n'as el malo, te lo hagas mi hijo. Quien te lo hagas a que Mar le hagas? ¿Quién te le hagas? Si Mar le hagas, nos le hagas. Quien te hagas a que Mar le hagas? ¿Quién te hagas a que Mar le hagas? ¿Quién le hagas a que tu? ¿Quién puse tu? ¿Qué te puse? ¿Quién puse entre ti? ¿Quién puse? ¿Quién puse la mujer de la mujer? ¿Quién puse la mujer? No, 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 no. No, 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 no. Si no, 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 no. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a ir a ir a quemar? No, bien sûr. Me puse. ¡Suscríbete al trabajo! 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 ¡Morob Gaye es muy muy bien! ¡Si lo que me gustara, me puse a lo que me gustara! ¡Suscríbete al trabajo! No, 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 no. Si tu n'es pas contento, tu n'es pas contento en casa. El mar es muy malo. Si tu n'es pas contento, tu n'es pas contento. Si tu n'es pas contento. Si tu n'es pas contento, tu ne te as contento. Si tu n'es pas contento, tu as contento. Si tu te preocupes, tu te preocupes. Si tu fuides y vas ailleurs, tu me esperas que tu me esperas. Tu vas y estar con ella. Entonces, ¿est-ce que... Est-ce que vos dos... Puedes acceder? Si tu comprends bien, tu comprends bien. ¿Puedo comprenderlo? Lo que me gusta... Es... Si me entiendes... ¿Puedes... ¿Puedes me arreglar? ¿Qué? ... Recuerden que trabajen más adelante... Llamas todos por él. ¡V сос!". Llamas todos. ¡emi Hog fan! ¡Gracias! ¡Feliculothía! ¡Feliculothía! ¡Ay, ay! ¡Ay y, ay, ay ! No sean muy nada. No crees que ellos no nos ayudan a hacer. No nos ayudan a tener en cuenta de que les nos devan van a일 y des. Así es así, una mujer se abre. No nos ayudan a hacer. Que no nos ayudan a hacer, qué es el sueño te baso? ¿Quién a la cara? ¿Quién? ¿Quién? ¡Suscríbete al canal! ¿Te cuidas como un botón? ¿Te cuidas para hacer el barrio? ¡Suscríbete al canal! Ya sabes, ya que lo que te cuidas es el botón ¡Para que me cuida el botón! ¿Me cuida el botón? No, no, no. ¡Mario, tú eres un abogado! ¡Me cuida el botón! ¿Te cuida el botón? ¡Mario, te cuida el botón! ¡No me cuida el botón! ¡Mario, me cuida el botón! ¿Tu as? ¿Cómo te vas? Si tu n'es tuve la mano. Si tu vayas a tuve la mano tuve, tu lo viste. Le piso te llevo. Si tuaras bien tuve la mano de la mano. Et tu dan una decisión. Y ahora puse bien. Desde un día en día, yo no siento me ni un niño, mi hijo te domine y va. ¿Quién irá a una tierra en su casa? Me voy a un poco de verdad. ¿Puedo saberlo? ¿Quién es mejor que yo me llene? Yo tengo el otro. Si qu'a más que me llene, tu me díde. ¡Gracias! Te vayas de la calle, siempre me enviamos. ¡Gracias! ¡Gracias para iar a la casa! ¡Gracias! 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 ¡No te cuido! ¡Suscríbete a mi trabajo! ¿Cómo se conoces ahora? ¡Este es una 10 años! ¡Goc! ¿Puedes? ¿Puedes ir a tuer? ¿Puedes ir a tuer? ¿Puedes ir a tuer? ¿Puedes ir a tuer? ¿A tuer es tuer? Te saliera a tuer. ¿Qué es esta? No me ha olvidado. Y ahora, no me ha olvidado. Quiero que nos ayuden a volar. Me gusta mucho. Te veras que me esperes. Si no te voles a volar, me interrumpa. No, no, no. ¿Cuál es el momento en tuyos? ¿Quién es aquí? Si tú quieres que tu vayas, te vayas con tuyos dos. ¿Cuál es el momento en tuyos? ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú me vas a ir a ir? El que es un hombre que me va a ir a ir. ¿Tú me vas a ir a ir para mi? Pero tú te vas a ir 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 a ir. Si me llame la madre a mis mi arruinidad. Ellos me van a abandonar la casa. No sé si es nadie que te va a decir. Soy de la casa y te va a abandonar la casa. La madre me va a abandonar. Con el botón, hay muchas diferencias. ¡Puede yo! ¡Puede yo! ¡Puede yo! Con el leiré, con el informe. Si me llevo, te doy a tu manera de instalarlo. ¿Que más miren? ¿Que más miren? ¡Vamos a un poco más! ¡Vamos a dejar aquí! ¡Vamos allá! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 Si tu le sois bien, tu leves bien et tu le funces este là. Tu le veux même te réglas. Je ne vais pas le marier. Si tu me envies avec une femme, je ne suis pas à aucune pause. Je n'aura pas le problème de personne, il n'y en a quitté personne et je ne t'entraûte personne. Ils n'ont pasहs parce qu'ils sont très bonnes. Ils ont eu l'une pour otros. Ils ne sont pas bien. ¿Qué es eso que se hace? No lo que se le hagan. ¿Qué es eso? ¿Dónde estás fantasía? ¿Dónde estás? ¿No te pensaste que no te pensaste? Si tu me as visto, no te sé. ¿No te pensaste? La reacción del marzo. forecasts de la mujer de San Raman. La reacción de la mujer en La Patria. La reacción de la mujer. La reacción del marzo de Cameron noيم. La reacción de Ayo Diambu. Se aseguró que no es necesario. Si alguien se ha inundi con el marzo, Nos hijas, nos hijas, a la vez que la hija le me resuelve. Si nos hijas no tienen nada, no se llengan. ¿Ves, mi hija está en la calle? No se llena. No me voy a un poco de dos. Pero ¿cómo estás? Hey Juan! ¿Cómo le diras? ¿Por qué te diría yo? Me voy a ir. No me preocupes. Si no puedes acercar, no te vayas en casa. ¿Quién es tu? Si te vayas, voy a salir de tu casa. Pero ¿qué haces con tu? Me intercone con mi padre. Me intercone. Voy a ir a la casa. Pero no me intercone. ¿Qué es tu papas? Mi padre dice que no me intercone. Mi madre no me intercone. Mi padre dice que no me intercone con mi madre. Mi padre dice que no me intercone con mi madre. Entonces, lo que me intercone con mi padre dice que no me intercone con mi madre. ¿Qué es mi padre? No me intercone con mi madre. Dios me intercone con tu FYTO, ¿Quién me intercone con mi madre? Cuando me interconez todo la vez en tú Bath, te call here mi madre. Quiero que me intercone con mi madre. ¿Cuál es el nombre que yo experience con Toronto? Soy el bots. Le hydrogen sonure. ¡Gracias! 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 Amina, es mi amiga. Amina, me organiza un fête de casa. Je voulais que tu viendras. Bigli, ahora que te viendras, tu te dises que tu veux que tu aimes. Tu veux que tu lui s'y dérumpiera. Tu veux que tu le fêtes de la fête d'Amina. En 31 de decembre, tu veux que tu viendras. Tu ne le verras pas. No se prepara. Ahora vamos a ir a un post-bord. Ya sabes lo que te digo. ¿Puedes preparar la fantasía? Ok, ok. ¿Dónde está Mar? ¿Dónde está Mar? ¿Dónde está Mar? ¿Dónde está Mar? Entonces... ¿Dónde está Mar? ¿Verdad Mar? ¿Dónde está Mar? ¿No me parece? ¿No me parece? ¿Tú sabes? ¿Tú quieres? ¿A las que te refieres? ¿Tú quieres ver? ¿Quién te dice? En el barrio, yo me voy a ir a la casa. Me voy a ir a la casa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me pones de mi teléfono. ¿Qué es eso? No sabes que Mar es muy bien. Mar solo te gusta. Eso es lo que me gusta. No sé si tú me dices. Cuando te dices, Mar tiene un fondo de mi padre. ¿Verdad? Un poco más duro. Verdad, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? ¿De qué te llamas? ¿Te lo llamas tu teléfono? ¿Lo entiendes? Ahora, lo compréhamos que mi padre te ha dado. ¿Dónde? Y si tu le dices, dices que tu le dices. Si tu le dices, tu le dices en el color azul. Si tu le dices al otro, tu le dices a un teléfono. Ok, ahora, ahora lo que te cuide. Ahora, lo que es? ¿Qué es? Es el rezo que se va a en el rezo. Si, me lo dices. Te as insistes. Te lo dices. Pero, ¿por qué te mató? Marlo, vamos. Marlo, ¿sabes? Marlo, ¿sabes? Y a mis copines, ¿sabes? Ves, tu as forcié tu t'es mal. Marlo, ¿sabes? ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me parece? Sabes que la gente no tiene nada. ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me parece? ¿Hola? ¿Todo bien? En realidad, yo me ríe. Yo no lo sé. No lo sé. ¿No es la madre? ¿No? Me da la bien, dame la bien. Puedes citar-la. Puedes citar-la. Puedes citar-la. ¿Puedes? ¿Quién lo hizo? ¿Quién me agresa? ¿Quién me ha hecho? ¿Quién me ha hecho? ¿Qué es eso? ¿Puedes ir a la casa para hablar con tu? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hoy es mi mamá. Si tú eres de la madre, yo no me voy a ir a la casa. ¡Mar, me voy a ir a la casa! ¡Mar, me voy a ir a la casa! ¡No! Si el día de hoy, hay que hablar de esto. Marietto, si tú te hablas, te vas a hablar con Alima y Fanta Seidi. No te hablas de nada. Estas dos van a venir me comprobar. Si tu te preocupes, te preocupes. No 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 te preocupes, no te preocupes. Si tu te preocupes de mon teléfono, ¿qué te preuves-tu? Si tu te preocupes, abonne-t-il. Tu devras me fantasier. Tu devras me fantasier. Si tu te preocupes de mon teléfono, tu ne le dis pas. Si tu te preocupes, tu ne le dis pas. Tu ne veux pas s'en parler. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé si tú, no sé si tú. pero no sé si tú. Mi madre sabe que no se defiende y no se defiende. Pero la mejor forma de se defiende es de atacar. ¿Qué es eso? ¿Quieres que te damos? Te damos a recordar mi Fanta. Tu te pones un teléfono. Tu le dises que tu me dises que te damos. Si tu me dises que tu te damos a recordar. tu te dises que tu te perds. tu vas потом de la maison. Si tu te dises que tu te damos un clan, tu te damos un clan. Tu te damos un paraí? Ya que yo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Cuando me trajo y me trajo y me trajo a la madre y le damos a la madre. Para que no me trajo, no me importa. ¿Tú me escuchas? ¿Fanta? ¿Te lo dices? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, ¿por qué me quedó aquí? ¿Por qué me quedó? Ellos sonidos. ¿Sabes? Si yo le llame para ti, tú quieres hablar de ella. ¿Quién es? Solo tu eres la madre. Solo tu eres la madre. Y yo quiero hablar de Nadia. Yo me llame hablar de ella. Me llame hablar de ella. Si tu le haces ané a antibodies, en disney se van a abandonné la madre. ¿Quién es la madre? ¿Quién es el año? ¿Quién es el año que me encarte? Me llame. Me llame la madre. Me llame la madre. Vaya a la madre. ¡Goto! Nadia decía que yo le llame des mujeres. ¡Godal! ¿Cuál es aquello? ¿Has algún lado? ¡Suscríbete al canal! 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 La madre, es una madre que se quiere que se siente una niña, pero la madre tiene que ser... La madre es la madre, que se le da. Pero hay que tener en cuenta con una mujer como dos para poder hacerle... ¿Es tu sabes que tu tienes tuya? ¿Tienes tu ella? No es tuya. No te he hablado, no te le dices. ¿Tu sabes que tu te as tuya? ¿Tu qué te da? No te diga. ¿Tú sabes que esto es muy bien? Si yo conmigo conmigo, ¿sabéis que qué es el topo? No, yo tengo mi reglajeción. Papá, mi mamá dice que te traje con nosotros juntos. Esto no está es muy bien, ¡qué lejos! Oye Mar, ¿cá es lo que estás haciendo aquí? ¿Qué tal si no está haciendo aquí? ¡Suscríbete al canal!! ¡Suscríbete! 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 ¿Mamá? ¿Quién es el hijo? ¿Quién es el hijo? ¿Los hijos de la casa? C'est un de lo que se sabe, es un de lo que es la casa. No sé si el hijo de la casa. ¡Suscríbete! 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 Yo quiero que te me enseñe. No hay problema. Si tu vienes, te llamas para que te enseñe. ¿Alimo? 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 C'estola ¿Alimo? ¿Ali, no hay mas de mejor ni bien que se proye? Mamá, para que no change. Tengo una de las cosas que la gente se llama. Hey, no, no, ¿no? ¿Qué deseas de te cale? Tu as alejado mi madre, pero... La madre no puede boper. Y el niño? ¿Lo que te cuento? No se pueda. No se pueda con papá. No se pueda con tuyos. No se pueda con papá. ¿Quieres que te cuento de mi padre? Te daré un poco de mixto. Yo no me cuento tuyo. No me cuento. ¿No te cuento? ¿Tú me cuento? No me cuento. No, no, no. ¿La familia se dice que es Mystic? ¿Estas tú? Si Suba. Fanta, me ha puesto. La madre es como el mar. Si hay que decir que la Fanta se dice Mystic, ahora no se dice nada. Moran es como un hombre, no se dice nada. No sé si es así. ¿Sabes lo que te ha preparado? ¿Qué ha hecho? No sé qué es lo que pasa. No sé qué es lo que pasa. Pero voy a lo descubrirlo. En todo caso, no me lo menacé. No sé que es un piège. Es un piège. Si tu le menaceras, tu no le diras. ¿Tienes que va? ¿Tienes pensé que no necesito? ¿Tienes que necesito necesito? Es un piège. No sé que no necesito. Si tu me as terminé, ¿Qué es lo que pasa? No sé qué es lo que pasa. No sé. Soy una mujer. Si es una mujer, yo soy una mujer. Me voy a la madre. No sé si no me lleve. No sé si 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 me lleve. No sé, lo que pasa. No sé si no sé si me lleve. No sé si no sé si no, yo sé si no, lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Marietta. Te pones en mi boca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, me dijo Marietta. ¿Qué pasa? C'est lo que tu penses que es la verdad? De hecho, a la verdad. ¿Tú le damos a la verdad? Yo les diría. ¿Qué pasa? Yo le damos. ¿Qué pasa? Cáceres, ¿qué pasa en tu casa de mi hijo? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si tu me as dicho tuve, tu me as dicho tuve. ¿Qué pasa? ¡No me voy! Tu me pides a la cara que te llevas. Ahora te vayas a la cara. ¿Sabes lo que tu me as? Es que tu le pides. Tu le pides a la cara que te llevas. Tienes que tener que aclarar la casa... Pero.. No lo sé a nadie... Yo te lo diga... Tuapes... Queremos serurpados... Por su favor de este kerrón... Tu me interesa y a alguien que me quiera, sí, y a sea marido... Y a todo lo que les huesos... Dios te lo deva... Toda la mente... Te vas a ir a la casa. Prends la casa. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el que me haces? ¡Esta fuga! No, 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 no. ¿Quién es el que me haces? No tengo que irme. Marietta, me vayas para irme a la casa. Me acuerdo que mi mamá, irme a la casa de la casa. No tengo que irme a la casa. Me la le. Me la le. Me la le. Todo el mundo está entendiendo. Quieres que eres un avocat? No quiero irme a la casa. Cuando te llamanes y a tuyas te pide la noche. Le chupo te lo pide. No te llaman de la noche. Si no te llaman le no, no te llaman. No te llaman, no te llaman. No te llaman. No te llaman. Mi hijo es la muerte de mi hijo. No te vayas ahora. No te vayas ahora. Me encanta. Pero Marlo, ¿te opinas? No. ¿Tú opinas aquí? Si quieres que te vayas a tuer, no te vayas a tuer. Si tu vayas a tuer, me voy a la hora de ir. Y si tu insisteis para que me vayas, te vayas a tuer. No te vayas a tuer. No te vayas a tuer. No te vayas a tuer. Aller, Tu es parti. Les filles, non, tu n'as rien de voir tuer. Non, maître est que tu te prends la dame. Attends, naite, tu vas plus le dingue. Qui en a lui ? Si tu le fais, Si tu le puedes hacer algo, tu le puedes hacer algo. La primera es la pregunta. Es que... Quiero que vayas a tuarles. 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 Que vayas a tuarles a tuarles. Que vayas a tuarles. Que vayas a tuarles. Que vayas a tuarles. Je te dis que, alhamdulillah, tu as tuarles un peu de salut. Que vayas a tuarles. Tu as vu la bataille. Non. Je viens de venir a tuarles. Que vayas a tuarles. Que vayas a tuarles. ¿Puedes le hacer? ¿Puedes? ¿Tienes tu casa? ¿Puedes? ¿Tienes tu casa? ¿Tienes tu casa? Bien sûr, yo lo tengo. ¿Tienes tu casa? ¿Tienes tu casa? ¿Quieres? ¿Quick más? ¿Me la cuente? No te lo deva! ¡En serio! ¡Que me divierta! Ven a ¿Quién es el hombre? No te refieres, no te refieres, no te refieres. Me la cuente afirmas. Si me dijo aquí, dice que todos nos salenacen en la sala. ¡Ahí tenemos música! ¡Ahí es mi madre! Voy a explicarle. Mi papá quiere estar en el salón de mi papá. Voy a esperar mi papá. No, no te interesa. No te interesa, aquí no te interesa. Esto no es muy bien. ¿Cómo le hablamos? No es muy bien, pero aquí. Si alguien sabe quién es mi papá. Si usted tiene todo el aire en casa, esto es muy bien. Quiero saberlo, porque tú no eres así. No te preocupes con esto. Biké, ¿sabes? Tú sabes que yo no necesito que me quiera, me quiera que me quiera. Tienes que me quiera hacer esto, ¿sabes que yo me quiera? No, Batur, le traje a un hijo de mi hija, le traje a un hijo de mi hija. Le traje a un hijo de mi hija para romper la fantasía. Pero todo lo haría. ¿Dónde te conoce? La agencia es la que le traje. ¿Cuál es la agencia? ¿Cuál es la agencia? ¿Quieres decirte? Si tu penses que tu es una amiga de ella. ¿Quién es mi amiga? ¿Quién es mi amiga? ¿Quién te dice eso? No es así. ¿Quién te dice eso? ¿Quién te dice eso? ¿Quién es ahí? Sí, yo voy a la policía. ¿Quién es nuestra familia? ¿Quién es la policía? Yo le porto a la policía. ¿Quién es la policía? ¿Quién es la policía? Policía. ¿Quién es una policía en Foto? ¿Pero darles还les de la policía? ¿Quién tiene kilometers? ¿Que te gusta? ¿Que? Se gusta la foundation, lal ¿Quién es si un embéscado? Así le dirá, hasta que no se le déjane. ¿Quién es el dinero? No soy yo. ¿Quién es el dinero? ¿Quién es el dinero? El dinero de la fantasía. ¿Quién es el dinero? No sé si yo no le veo. ¿Qué es eso? Eso es mi papá. Se va a ir a la casa de mi casa, se dice que no se le ve. ¿Quién es el dinero? No sé si yo no lo sé. Convocación. ¿Quién es el dinero? ¿Quién es el dinero? El dinero. ¿Quién es el dinero? ¿Quién es el dinero? Yo le voy a dejar. ¿Quién es el dinero? 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 ¡Gracias!